Vivimos en un contexto donde el capitalismo en el que estamos viviendo tiene pocas respuestas políticas, los diragos políticos carecen a veces de un proyecto de país propio y terminan siendo los empresarios los que ponen esa basa. Y bueno, es un problema que los empresarios lo van a hacer de la manera que lo hacen, que es privilegiando en principio sus propios intereses. Sí, y me parece que estuvimos haciendo tiempo porque de acuerdo lo que nos ha confesado, solamente tiene un disparador, es decir no una columna exactamente. Disparemos, disparemos. ¿Y la gente después puede disparar? ¿Nosotros podemos seguir disparando? Sí. Ojalá no se convierta una columna porque sería más aburrido. Hacía rato, la semana pasada hablamos de Marcelo Leiras y nos dedicamos a eso. Digo esto porque lo pensaba tocar hace unos días. No, ponía algunos comentarios de algo que para mí pasó un poco por abajo o bastante, que es el discurso que dio la intervención que hizo Cristina en México, ¿se acuerdan? Estando allá, que había mucha expectativa porque los centrales a su posicionamiento respecto de Venezuela, porque todos estábamos esperando a ver qué iba a decir, el contexto donde estaban todos expresándose, Lula, Petro, ¿no? Como los líderes de izquierda de la región respecto de lo que, del fraude en Venezuela. Y sobre eso ya dijo, muestran las actas por la memoria de Hugo Chávez. Claro, entonces eso se comió medio todo, lo cual tenía sentido porque era lo importante. Era la declaración. Pero a mí me interesó bastante lo que dijo antes de eso, porque hizo toda una lectura sobre un poco el estado del mundo o algunas claves para entender como la cuestión más geopolítica en general. ¿Por qué me interesa? Primero porque en general los dirigentes políticos argentinos no entran en eso, ¿viste? Están discutiendo mucho... El día a día. El día a día. Hablo que les garpa en el momento también. Sí. La propia Cristina muchas veces, si bien ahora interviene poco, aparece muy en contadas ocasiones a veces, bueno, por supuesto esto como todo es una opinión mía, por ahí se la ve como con un rumbo no tan claro, por lo menos en mi parecer, sobre, no sé qué hay que hacer con la Argentina, con quién hay que aliarse. Sobre eso hay más preguntas, ¿no? Qué respuesta, la propia interna que tiene dentro del peronismo, no la veo como expresando mucha claridad. Sí me pasó cuando habló de estas cuestiones más generales, me pareció que había algo interesante para pensar ahí y para tomar como una, no sé yo, a mí me parece que es la dirigente política con más estatura en muchas cuestiones de nuestro país y entonces cuando habla de esas cosas está bueno parar la oreja y además porque también puede pensarse como una forma, una posible forma de ubicar al peronismo en ese contexto muy general. Y ahí, básicamente tiró una idea histórica, hablando de lo que hablábamos, historizada, que a mí también me gusta mucho cuando un político sobre todo historiza o piensa en términos históricos. Y entonces, ¿viste? Dijo, bueno, el siglo XIX en nuestra región fue la libertad, ¿no? Como que todos los movimientos políticos que hubieron respecto de la metrópoli de España, bueno, el proceso de independencia, de construcción de los países que empezaron, ¿no? De colonias a estados soberanos, todo ese proceso a la región le llevaron décadas. Desde el principio del siglo XIX depende de los países hasta mitad o segunda mitad del siglo XIX. Y ahí Cristina dice, bueno, eso salió bien. Quiero decir, hoy tenés una serie de países independientes en la región que antes de las olas revolucionarias del siglo XIX no éramos colonia. Bueno, es un proyecto político que con sus diferencias, cada país tiene su propia historia, sus propios San Martínez, si querés, sus propios próceres. Pero todos fueron logrando construirse como países independientes, soberanos, con sus propias culturas políticas, con sus propios problemas y virtudes, etc. El siglo XX, ella lo definía como, bueno, si se estuvo discutiendo la libertad, se discutió la igualdad. Y ahí Cristina dice, bueno, esa no salió muy bien. Lo cual también me parece muy interesante decir, che, el siglo XX en nuestra región salió mal. En muchos aspectos. O los que más importan. Argentina. América Latina es el continente más desigual del planeta. El más desigual. No el más pobre, el más desigual. Son dos cosas distintas. Y eso ya es, te marca algo muy fuerte. Sí. ¿No? Ser la región donde los ricos son más ricos y los pobres más pobres. También mucha inestabilidad en esos estados que se formaron respecto de los gobiernos. Bueno, sí. Ahí eso empieza a parecerse como a las explicaciones de las causas de por qué. Sí. Bueno, podés decir que la inestabilidad no ayudó a construir sociedades más cohesionadas, igualitarias. Pero bueno, me pareció interesante, como saldo, gran saldo, así a lo bestia, al siglo XX. Bueno, hubo una serie, el peronismo por supuesto ahí, como en el caso argentino, como la expresión de eso. Pero en toda la región hubo intentos, movimientos, gobiernos que intentaron construir sociedades más igualitarias. Y la región no dejó de ser una sociedad, en términos generales, muy desigual, la más desigual del planeta. Entonces ahí hay un saldo más amargo de todo eso. Entonces, bueno, y ella ahí se pregunta cuál que es un poco lo que viene. Y habla de la justicia, ¿no? Como que hay una cuestión vinculada a la justicia. Que ella ahí lo va a hablar un poco, va a aprovechar con esa habilidad discursiva que tiene la gente que habla muy bien. De hacer como un juego de dos bandas, me parece. Por un lado habla de la justicia en términos de poder judicial. Entonces, bueno, marca ahí toda una serie de problemas. Está hablando en México, donde están asesinando acá una reforma judicial muy profunda, etc. Fá, hagamos un asterisco si querés después sobre eso. Bueno, si quieren charlamos un poquito. Pero ahí lo interesante es que ella lo piensa también más genérico en términos del concepto de justicia. Como la idea que tenemos que volver a discutir algún tipo de orden. Que es justo. Claro, de orden que sea más justo de lo que tenemos hoy. Que es abstracto, sí. Pero que me parece que pone ahí las cosas. También creo que juega con la idea del justicialismo, el peronismo, ¿viste? Bueno, porque estamos por cumplir un cuarto de siglo de este siglo. Digo, no es que el siglo empezó hace dos años. Digo, hay una cosa donde... Ya está entrado. Estamos en la mitad del primer tiempo. Claro, y ella lo une con otra mirada que también me parece piola, que es pensar el... Bueno. ¿Qué pasó? ¿Cómo entró la bata? Un chimpum. Que es que el mundo está, a diferencia del siglo XX, donde había dos modelos en pugna, el socialismo real, el que se había podido construir alrededor de la Unión Soviética y el sistema capitalista. Hoy tenés una disputa dentro del propio sistema capitalista, así lo define ella, con dos grandes polos, ¿no? Estados Unidos, Occidente y China. Y la idea que la región nuestra, en ese marco, tiene que ver cómo se inserta y cómo maniobra, pero que esos dos grandes órdenes, si bien no discuten el sistema productivo, ¿no? Bajo qué reglas, que sería el capitalismo en términos de que vos tenés que salir a vender tu fuerza de trabajo, o sea, a cambio de un salario, que hay empresas públicas, privadas, que hay un mercado, etc. Lo que dice ella es, bueno, si se está discutiendo, ¿quién conduce ese capitalismo? ¿Lo conduce Occidente a través del mercado? Y yo precisaría ahí, a través de, sobre todo, de los grandes empresarios, como los que de verdad están dirigiendo, tal vez más que incluso los gobiernos en esta etapa, el sistema, o el formato este más oriental, chino, por poner una emergente, pero no solamente china, de un modelo capitalista donde está dirigido más por los estados y los gobiernos. Bueno, y ahí, me parece que, digo, es un trazo muy grueso, pero en el desorden conceptual que vivimos, en las discusiones a veces que decís, che, pero estamos discutiendo cualquier cosa, a mí estas claridades, ¿no? Poner como algunos estantes bien puestos y decir, mira, esto va acá, esto va acá, después podemos discutir 80 cosas. Pero el marco más grande es este. A mí me parece que, por lo menos, es interesante, después habrá gente que opina otra cosa, está bueno que sea parte de la discusión política, no lo vi en nadie muy discutiendo esto, porque esto es lo que decíamos, estamos todos discutiendo qué dijo hoy Lourdes, no sé, la diputada de los patitos, pero me parece que es interesante, también en la medida para lo que viene, para saldar discusiones adentro de las fuerzas políticas, en la oposición, en el peronismo, si querés. Entonces, bueno, estos conceptos así generales me parece que son piolas, que empiezan a ordenar, porque también hay una cosa, ¿no?, que sentimos todos cuando hablamos tantas veces de esto que aparece en términos de angustia, en términos, también la cierta desesperación en términos, me parece de estar un poco perdidos, ¿no?, sin brújula, donde vos decís, bueno, se disolvió todo en el aire, está todo tan líquido que ya no podés pensar en categorías. Bueno, y aparece una dirigente como Cristina, con el peso que tiene ella, que dice, mirá, me parece que viene por acá la bocha. Entonces, eso, nada, solamente lo remarco porque no suele ocurrir y me parece que deja bastante tela para cortar. ¿Sabés qué? El viernes fui a presentar el libro de Alejandro Grimson, Desquiciados, Almorán, junto con Pedro Saborido, y de hecho había venido Grimson también a hablar del libro acá. Y él, en el texto introductorio, porque en realidad es un libro con distintos, como ensayos de distintos autores, dice algo que me parece muy terrible, que es, en este momento, el progresismo no tiene un solo gobierno en todo el mundo al que pueda mirar y admirar. Y yo dije, uy, loco, esto es terrible, ¿no? Y yo le discutiría a Grimson que en México está pasando algo interesante, como para no decir ninguno. Sí. Cada tanto hablábamos, no mucho, pero el Pitu es un gran fan de AMLO, de Morena, y el domingo, en un mundo de sensaciones, ustedes contaron algo que me pareció muy interesante, que es que con este gobierno nuevo, recontra-revalidado también el mandato de AMLO, pero AMLO pasándole la pelota a Claudia Sheinbaum, están planteando una reforma judicial. ¡Quienpo! 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 ¡Quienpo realmente! Y lo están haciendo ya, con este capital político. Sí, que no sabemos cómo va a salir. No. Cómo pasa la vida, ¿no? Hasta que no lo haces. Claro, pero ¿en qué consiste? Te preguntaría si es que sabes, y a partir de qué voluntad lo podemos intuir, pero está bueno volver a pensarlo, ¿no? Sí, bueno, ahí están, sí, pasa, por supuesto, visto, de la realidad argentina, es hablar medio de ciencia ficción, porque es un gobierno muy consolidado electoralmente, es un gobierno de izquierda, también que abreva en el nacionalismo. Ahora, viste que hay gente que sigue pensando que esas dos cosas son incompatibles, además de que, a mi modesto entender, tenés la propia experiencia del peronismo, si no querés verlo así, en México tenés otra experiencia de un movimiento nacional que tiene muchos años, tiene principios de siglo, muy previo al peronismo, y que al mismo tiempo combina con ideas progresistas, no hay un problema ontológico ahí. Bueno, y entonces Morena, que es la expresión política de esto, es el partido de AMLO, que logró una hegemonía política muy fuerte, ahora está utilizando, digamos, ese caudal político donde sacó casi 60 puntos, donde tiene mayorías absolutas en las cámaras, un poder político muy fuerte, institucional, muy consolidado, gobernaciones, para meter los dedos en el enchufe, vamos a ver cómo le sale. ¿Qué es meter los dedos en el enchufe? Es hacer una reforma judicial muy profunda, donde básicamente le quitan bastante poder a lo que podríamos llamar esa casta judicial, porque van a pasar, si se aprueba la reforma, a que los jueces sean elegidos por el voto popular. Ni siquiera sé si eso va a salir bien o mal, insisto, no sé, si está buenísimo elegir o no a los jueces, se verá cómo. ¿En Estados Unidos es así o no? ¿O estoy equivocado? No. ¿A los fiscales se eligen? Sí, 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 los fiscales. Tampoco sé si en todos Estados Unidos, porque tiene un sistema muy complejo ellos, pero sí, hay instancias judiciales que se dirimen por el voto popular. Y además ellos tienen muy alrededor el juicio por jurado, que también es una instancia, ¿no?, donde el que determina si fuiste culpable o inocente es gente común. Que nosotros, si bien ahora empezó a hacerse juicio por jurado en Argentina, ¿no? Es algo más extraño en nuestra cultura eso. Sí, está en la constitución, la primera. Está claro que el poder de los jueces en nuestro país. Y en algunas provincias se lleva un poco más adelante, de acuerdo a los códigos procedimentales, son provinciales. Sí, el juez determina la sentencia. Pero lo que decíamos en el programa ayer era, y que hasta a mí me interesa la reforma, digo, después, no sé cómo le saldrá, y si está buenísimo, no sé, la verdad que no lo sé. Pero que después de mucho tiempo, donde todo, incluso tomando esto que decías de Grimson, donde los gobiernos populares parecen estar muy a la defensiva, o quedar medio incluso conservadores, ¿no? Como mantener estatus quo, yo qué sé, este viene medio a patear un poco el tablero y a proponer algo que es más disruptivo, ¿no? Bueno, mira, con el Poder Judicial vamos a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque la gente nos dio un voto de confianza muy fuerte. Bueno, veremos cómo sale. Por lo menos, lo que decíamos es que plantea un escenario para adelante, ¿no? Más o menos novedoso. Que es un poco a veces lo que uno siente que está faltando. Y pero que hace muy bien saber que existe, porque al mismo tiempo decías, bueno, pensar en Argentina es como una cosa así, casi ciencia ficción. Pero... Sí, hoy, Cristina lo intentó en el 2013, igual le salió mal, porque justamente el Poder Judicial obturó esa salida. Sí, lo que quiero decir es que seguramente en México, alguna vez, también fue ciencia ficción pensar incluso en un gobierno de izquierda. Sí, sí, claro, muy bueno. Hasta antes de la experiencia de AMLO... Sí, cuando la hegemonía era del PRI. Entonces después pasan cosas, digo, para no sentirse tampoco tan desahuciado de repente. Pienso también en lo que decía Fede antes de esto que tomaste de las palabras de Cristina, y como a veces contrasta con el día a día, que no nos hace pensar en eso, y que esto debería ser como el marco más amplio. Pienso que al mismo tiempo, eso, aparecen las cosas del día a día. Porque cuando vos, decíamos hace un rato, de Milenio se preocupa por la cuestión política, y se preocupa simplemente por la cuestión de la economía y las decisiones. Y una parte de la economía. Claro, de una parte de la economía. Ahí decís, bueno, esto que vos decís de esta disputa entre, bueno, el que lideras el mercado y los empresarios, o un gobierno, aparece eso también. Total, total, yo creo que por eso es interesante discutir cosas que parecen medio abstractas y generales. Pero que de repente están en cuestiones del día a día y en decisiones concretas. Sí, sí, bueno, esta idea, ¿no?, que hay un capitalismo occidental, que está cada vez más, esto empiezo a hacer yo más que Cristina, digo, ¿no?, cada vez más conducido por una élite empresaria. Creo que explica algunas cosas, por ejemplo, cuando vos tenés que empezar la figura de los Musk, ¿no?, porque es tan importante. Bueno, porque me parece que él mismo, y no al solo, porque si no estaría loco con un chaleco de fuerza, sino muchos otros le creen, que él empieza a hacer expresión, casi síntesis, ¿no?, de un momento cultural, síntesis de una sociedad. O un empresario que brega por su interés, bueno, eso sí lo dice Cristina, ¿no?, que dice, bueno, ¿cuál es el problema de que sea así? Los empresarios no tienen que dar cuenta de que la sociedad sea más igualitaria, no tienen que dar cuenta de que el medio ambiente sea un lugar vivible para todo el mundo. O sea, son cosas que se encargan los públicos, los estados, los gobiernos. Los representantes de los intereses de las mayorías, además. A lo que voy es cuando acá también empezamos a discutir por qué Galperín también, por tomar un ejemplo, ¿no?, una figura tan central en la discusión pública, un empresario que ni siquiera viene a Argentina, me parece que es una versión medio devaluada, local, especificada de lo de los Musk. Entonces, ves ahí cómo se concreta esta idea de que, privilegiando en principio sus propios intereses. Y me parece que la parte, además, muy peligrosa es que ahora ellos disfrazan sus propios intereses de los intereses de las mayorías. O sea, ahora ellos tienen, con el discurso libertario, de hecho, y de la libertad total y absoluta, dicen que el mundo va a ser mejor cuando en realidad el mundo de ellos y de su propia élite va a ser mejor y para el resto va a ser una cagada. Sí, porque está la idea aspiracional de que uno puede ser su propio Elon Musk. Me acuerdo de una charla que dieron... Perdón, una cosa, esto parece como muy obvio. Sí. Y a algún punto lo es. Sí. Pasa que, entonces, si esto es muy obvio, discutamos sobre esta base. Total. Porque lo que yo veo es que a veces las discusiones, supuestamente, tan giradas y tan... se olvidan del obvio y no dan cuenta de eso y terminan discutiendo cualquier pelotudez. Entonces, ojo, porque yo sé que esto es más o menos el ABC. Ahora, nos ponemos de acuerdo que esto es el ABC y discutamos sobre esta situación. Ahora, hay mucha gente que... Claro. Que el tren de sofisticaciones se olvida de... De la discusión es esta. Claro. Me acuerdo de una charla que dieron, creo que eran Alili Jalad y Berner, en una de esas primeras charlas que se dieron en... Yo sé lo que vas a ver. Creo que en Casa Brandon, en Futurock, cuando nací a Futurock, me acuerdo que mostraron un montón de imágenes y era el gabinete del momento, que era el gabinete de Macri, ¿no? Sí. Entonces, había que reconocerlo. Entonces, todo el mundo decía, esta, tal, esta, tal, esta, tal, esta, tal. De repente, apareció un montón de otras fotos donde no reconocías las caras. Ni una. Y eran Pablo Roca, eran no sé qué. Y eran los empresarios que decidían cuánto pagas de salud, cuánto cuestan los alimentos, un montón de cosas, ¿no? Y me parece que, de ese momento a hoy, hay más empresarios a los que les empezás a conocer un poco más la cara. Y probablemente tenga que ver con este fenómeno. Totalmente. Donde no son todos galperín que se la pasan tuiteando, pero están más. Sí, pero mucho más. Hay un reemplazo en la política. O sea, empiezan... Está el poder acumulado económico. Que al momento, alguien que acumula mucho, mucho, mucho poder económico, lo quiere traducir en poder político. Esto es más viejo. A ver, esto es la explicación del ascenso de la burguesía. O sea, primero existió una burguesía en Europa bajo un sistema federal. Al momento, acumularon tanto poder económico y dijeron, che, pará. ¿Y por qué van a seguir gobernando los reyes? Si nosotros ya somos mucho más poderosos. ¿No? Y bueno, ahí viene el reemplazo. Me parece que lo que se está, alguna de las cosas que están discutiendo acá, tiene que ver con eso. O sea, hubo... Está el... Algunos lo leen términos como de los empresarios ya totalmente desprendidos de la suerte de sus sociedades. Que es una manera de verlo, ¿no? Hasta metafóricamente, ¿no? Los empresarios que ahora quieren conquistar el espacio, ¿no? Es como, ya, bueno, mirá. Sí, ya. Ya lo que pasa acá no me importa mucho. Porque viven en otro país. Claro, bueno. Totalmente. Entonces, a lo que voy es... Eso me parece que es un problema grave que estamos teniendo en nuestras sociedades occidentales. Y que estaría bueno empezar a ver qué contrapones a eso. Porque no lo vas a hacer solamente en una cuestión de debate cultural identitario, me parece a mí. Y que es un poco lo que solamente parece estar... ¿Cómo es la relación de estos empresarios? Porque imagino que en China también hay empresarios muy poderosos. Pero ¿cómo se relacionan con el gobierno de China? No. ¿Es distinto? En China es como otra... Otro planeta. Claro. Esa ficción también. También. Otro planeta. Es otra cosa. Y creo que sirve, volviendo a la de Cristina, ¿no? Sirve para ver que el mundo también tiene esta otra expresión. Y esta otra expresión que vamos a hablar, que a nosotros nos parece muy extraña, es la que vive en la otra mitad del mundo. ¿No? En términos de humanidad, de persona, de economía. Incluso, en muchos aspectos, ya le está ganando a Occidente, ¿no? Más peso, más relevancia. Pero bueno, son otras reglas. No, ahí funciona... Hay una imagen en general más usada, ¿no? Que es como, viste, que nosotros vivimos en una sociedad donde, aunque no lo veas exactamente, el mercado está en todos lados, ¿no? El poder... La imagen de la mano invisible del mercado, ¿qué es? Es que al final, vos donde veas vas a ver capitalismo, vas a ver, aunque no esté... Bueno, en China lo mismo con el partido. Sí, es como la teoría de Dios. O sea, la mano invisible del mercado es la teoría de Dios. Es algo que está en todos lados, no lo ves, pero está ahí. Bueno, porque funciona, porque fija las reglas. Claro, en China es el partido. Sí. Es como dos modelos en contrapuesto, totalmente en contrapuesto. En uno el Estado rige todo, y en el otro el mercado rige todo. Obviamente después no es así, quiero decir, ni acá todo lo rige el mercado, y existen los Estados, los gobiernos, un montón de intereses. Y en China existe el mercado, existen los empresarios, existen las empresas, existen intereses diversos. Pero, en términos de quién manda, si querés, para hacerte la pregunta que al final importa más en política, que es quién manda, quién tiene el poder. Y bueno, sí, en China vos ves que el gobierno tiene mucho más poder que incluso los grandes empresarios. De hecho, hubo varios casos donde suben el pulgar, bajan el pulgar, y los empresarios, por más que tengan en su cuenta bancaria cientos de millones de dólares, si te bajan el pulgar, fuiste. Eso es mejor o peor, no sé, es distinto en principio. Eso es lo que... Hay más igualdad. Bueno, tiene sus resultados, sacaron cuántos, 50 millones, 80 millones de personas de la pobreza, sacaron los chinos. Claro, te diría que en el mismo momento en que el capitalismo occidental empezó a tener su programa neoliberal, que empezó a dejar cada vez más gente afuera, y a hacer sociedades sobre todo más desiguales, incluso las que eran muy igualitarias, las europeas, etc., en China se dio el efecto un poco contrario. En realidad, China también se volvió más desigual en estos años. Creció mucho, se incorporó gente que estaba en la pobreza. Pero los millonarios son muy millonarios. Bueno, ¿te acordás que Copari decía que en el último Congreso chino lo que se había discutido era cómo achicaban la brecha entre los más ricos y los más pobres, congelando los salarios de los más ricos y aumentando los salarios de los más pobres, que fue la discusión del partido en el último Congreso Comunista Chino del próximo plan quinquenal, que es el quinto plan quinquenal que llevan adelante. Por supuesto que no estamos hablando de recetas para nuestro país, que tenemos nuestra propia cultura política, nuestras reglas mucho más vinculadas, por supuesto, a Occidente, vivimos bajo un sistema capitalista, etc. Pero eso otro existe a la hora también de pensar, volviendo una vez más a Cristina, a grandes trases. Mirá, si el siglo XIX fue la libertad y conquistamos la libertad, en el siglo XX fue un intento de igualdad que salió mal. La pregunta por cómo haces una sociedad más justa en lo que nos queda el siglo XXI, que como viene a puntapito, ya está bastante estrenado. Nos quedan tres cuartos. Quedan tres cuartos. Me parece que hay que volver a buscar respuestas en distintos lugares, además de la propia historia. Quiere decir, sí dar cuenta que algo que a la hora de hacer análisis a veces se deja, hay un pesimismo muy acabado. Decís, mirá, el mundo, si vos tenés que mirar el planeta, están pasando cosas distintas. Hay sociedades también que son mucho más cohesionadas, sociedades que más allá de esos sistemas políticos que tienen, tienen una especie de... ¿Qué creo que es? Para mí, si vos... Creo que la envidia que tenemos en algún punto pasa por lo que voy a decir ahora. Una idea de destino común. O sea, la idea... ¿Qué es lo que dejó de pasar en Occidente? En Occidente, digo, más allá de si cuán feo te parece Trump o no sé quién, o qué pensás de él, las grietas que hay en cada uno de estos países, en la década del 50, en la década del 60, con muchos problemas, vos podías encontrarte con países occidentales que parecían tener un destino más o menos común. Con quilombo, con pujas, con lucha de clases adentro, con lo que quieras, pero un poco de destino común había. Eso cada vez parece más degradado, ¿no? Y eso es la idea del destino común, no sé, salís a la calle, no sé si la encontrás. En la gente la encontrás más, en la digerencia menos, podría ser un balance también. Pero en estos otros países, muy distintos a nosotros, hay esa característica, ¿viste? De, che, estamos en esta juntos y queremos llegar allá. Y eso me parece que es lindo, eso es como una utopía. Porque las sociales siempre son conflictivas y bla, pero la idea de que hay dos, tres cosas que te unen está bueno. Gracias, Fede Vázquez. A ustedes. Muy linda columna. Siempre hicimos lo que quisimos.